Los transportistas del rubro de taxis y colectivos se mantienen preocupados por los distintos cobros que realiza la Municipalidad de San Pedro Sula para que ellos puedan operar. Y ahora se espera un golpe más para sus bolsillos debido a la licencia ambiental que está promoviendo la Alcaldía San Pedrana. Sí, la verdad es que nosotros estamos peleando con esa nueva licencia ambiental que ha inventado la Municipalidad de San Pedro Sula para sacarnos más dinero. La verdad es que estamos cansados de tanto, se han metido con transportes, tanto como rapidito con taxis, más que colectivos. El alcalde pues realmente que ya estamos cansados, pues que no deje trabajar, ¿verdad? Peleamos con lo que fue con lo que respecto de los peajes, pues realmente ganó el tipo este, pero estamos siempre y siempre de la lucha. Y ahora nos quiere sacar 2.000 lempiras, lo que es de una licencia ambiental, inventos que quiere sacar dinero. Ya nos metió la nueva ley del pago de cada año, que antes pagamos 1.025 por cada taxi, nos aumentaron casi 1.000 lempiras, que pagamos casi 2.000 lempiras también de matrícula. Uno de los ciudadanos que labora en el rubro manifestó la preocupación que viven diferentes taxistas al trabajar únicamente para el sustento diario. El mismo le hizo un llamado al alcalde Armando Calidonio. Aquí nosotros pagamos 300 lempiras de tarifa, son 300 debajo de combustible. Gastamos 100 de comida, ¿solo cuánto hay? Hay que debemos unos 200 lempiras para la casa, o sea que cuánto, cuánto tiene que haber ahí. De bajito, por lo menos tenemos que hacer unos 800 lempiras diario. Claro que nos ayude porque imagínense para empezar las calles en las que nosotros pasamos están dañadas. Y si parchan, no las parchan bien, ¿me entiendes? Ese es otro dinero aparte, porque yo he estallado varias diantas con los hoyos ahí, los amortiguadores, y nosotros somos colectivos, cargamos cuatro pasajeros, más cargados es peor. Hasta el momento los transportistas de este rubro se mantienen trabajando normalmente, pero hicieron saber que tarde o temprano volverán a las calles para protestar por tantos pagos que según ellos son innecesarios. Con imágenes de Denis Abregu, Manuel Portillo, Campus Televisión.